Nunca pensé No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe Pero en medio del desierto puedo ver, raramente que tú has sido siempre fiel Y aunque en medio de la prueba no se ve, tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien, todo obra para bien A los que le han amado, todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Nunca pensé que los vientos de tormenta me impulsaran hacia ti Y al final obraran para bien No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe Pero en medio del desierto puedo ver, raramente que tú has sido siempre fiel Y aunque en medio de la prueba no se ve, tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Para los que aman al Señor De todo corazón De todo corazón Todo obra para bien Todo obra para bien Todo, todo, todo Nueva fuerza tú tendrás Nueva fuerza tú tendrás Todo obra para bien Todo obra para bien A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Todo obra para bien Y aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Tod e todo Muy legido Tod e todo Todo obra para bien Gracias.